Ah, vámonos a la Perla Tapatía. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo un encuentro con su homólogo de Jalisco, Enrique Alfaro, donde se anunció que nuestro estado dará trato preferencial a los empresarios de Jalisco, en el paso fronterizo. Y además el gobernador volvió a hacer alusión a la inversión de grandes empresas. Nuestra compañera de telediario Guadalajara, Diana Barajas, tiene toda la información. La escuchamos, adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Licenciada Luis Carlos, Erick, nos encontramos en el Centro Cultural y de las Artes en el municipio de Ajijic, donde hace unos momentos terminó esta rueda de prensa, donde tanto Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, como Samuel García, gobernador de Nuevo León, andaban a conocer cuál va a ser la segunda fase de este eje Nuevo León-Jalisco, que recordemos desde mayo del año pasado ya lo habían anunciado y nos han dicho que trata básicamente de que ambos estados impulsen sus economías, pero con el apoyo mutuo. En este caso lo que anuncian es que va a haber un trato preferencial para los empresarios de Jalisco que quieran pasar por la frontera de Monterrey. Mencionaba Samuel García y Enrique Alfaro que van a tener el mismo trato que los empresarios de Nuevo León. Y además que esto pues va a generar un impulso económico, ya que Jalisco es líder en materia agroindustrial y por ende transporta muchos alimentos hacia el país vecino, hacia Estados Unidos. Así que mencionan esto va a ser algo productivo para ambos estados y comentaron que son momentos en los que ambas entidades tienen que impulsarse mutuamente y dejar de pelear, como lo están haciendo actualmente otros estados de la República. Vamos a escuchar lo que dijo en primera instancia el gobernador de Jalisco. Lo que ha ofrecido el gobernador Samuel García es que las empresas de nuestro estado tendrán el trato preferencial que tienen las empresas de Nuevo León. Los descuentos que eso significa y las oportunidades que eso va a generar son enormes. Estamos trabajando en proyectos concretos, pero nos dio mucho gusto que el gobernador nos trajera esa noticia. Los empresarios de Jalisco lo vieron. Y en la intervención del gobernador de Nuevo León, lo que resaltó cuando le preguntaron, pues otra vez le preguntan si es que se va a asentar en dicho estado esta fábrica de autos lujosos, caros por cierto, y también muy tecnológicos. Los mencionaba él o lo daba a entender que sí se va a asentar esta fábrica en el estado de Nuevo León y que pues ya están haciendo o están alistándose para eso, que eso va a tener un empuje no solamente para el estado de Nuevo León, sino también para Jalisco. Vamos a escuchar. Bueno, pues ahí lo más relevante de esta rueda de prensa comentaron también que siguen en este trámite de convencer a los empresarios, tanto de Nuevo León como de Jalisco, de que cambien sus domicilios fiscales, que algunas empresas los tienen en Ciudad de México y por ende los impuestos van hacia allá, muchos de ellos, y mencionan que parte de este eje es promover que cambien sus domicilios a las respectivas entidades, y esto para generar que el impuesto se quede tanto en Jalisco como en Nuevo León. Mencionaron que hay avance en eso, no dieron cifras sobre ese tema, pero mencionan que van a seguir empujando para que ambas economías puedan crecer en lo que resta de esta administración. Reunión con el gobernador de Jalisco y segundo encuentro empresarial del eje Nuevo León-Jalisco, que recordemos que el año pasado el primer encuentro fue aquí en el Casino Monterrey. Y en esta ocasión el gobernador se hizo acompañar por Rodrigo Fernández, presidente de Caintra, Juan Ignacio Garcerrera, director general de Signus, Máximo Bedoya, presidente de Ternium, Eugenio Clarión Rangel, director de Cuprum, y aparte también lo acompañaron el presidente del Consejo de Nuevo León, Jesús Viejo, y funcionarios estatales como el secretario de Desarrollo Regional, Marco González, y el secretario técnico, Mario Silva. Muchísimas gracias por esta información. Diana Barajas, muy buenas tardes. Hasta Jalisco.